El niño quiere mamar El niño quiere mamar El niño quiere mamar Enciéndete candela y que no se quema Friete cebolla y que no se quema Enciéndete candela y que no se quema Friete cebolla y que no se quema Friete cebolla y que no se quema Friete cebolla y que no se quema La marinera El baile nacional peruano tiene su origen en un mestizaje hispano indigenista Es un baile de pareja suelta despacio, bajo y pigaresco cuyo adorno principal es el pañuelo Es el cortejo amoroso de una pareja que con coquetería, astucia e inteligencia sabe expresar su afectividad pulminando con la rendición del varón El señor de los milagros es una imagen de Cristo en la cruz pintada por un esclavo en una pared de adobe ubicada en el altar mayor del santuario de las Nazarenes de Lima y venerada por peruanos y extranjeros en el Perú Es considerada como la manifestación religiosa católica más numerosa del mundo La Vendimia El festival internacional de la Vendimia en Ica se celebra desde 1958 y desde sus inicios tenía como fin promocionada la actividad vitivinícola Esta festividad dura de una a una semana y media al comienzo del mes de marzo y a la misma concurren visitantes de otras localidades en Perú y también en otros países Te dive soñan sabes siempre a contacted El Wailash Es una danza que es original en el centro del Perú Como un símbolo de la cultura popular andina Bailado por los campesinos para expresar las faenas agrícolas Como el preparado de la tierra Cuyo mensaje se transmite durante el zapateo Todos los años el 24 de junio Se celebra en el Cusco la mayor fiesta que rememora la época inca El Inti Reini coincide con el final de la cosecha Y con el equinaxio de invierno La escenificación que tiene como eje central La Expinada del Sacsayhuaman Reúne a más de 30.000 espectadores de todo el mundo Que esperan recrear la época en que Pachacútec era el inca del Tahuantinsuyo La Danza de las Tijeras Es una de las danzas más impresionantes del ande peruano Se ejecuta con la música del violín El arpa y una especie de hoja de metal separada Que se asemeja a unas tijeras Los danzantes son protagonistas de un ritual Que consiste en una extensa competencia entre ellos Para poner a prueba su estresa física, habilidad y resistencia Al ganador se le atribuye a ser protegido e iluminado por las divinidades andinas El arpa y una especie de hoja de metal se le atribuye a ser protegido e iluminado por las divinidades andinas El arpa y una especie de hoja de metal separada Del arpa y una especie de inches de hoja de metal El arpa y una especie de hoja de metalIf Es que aquí estáidéMS La fiesta de San Juan La fiesta de San Juan se celebra el 24 de junio en todos los pueblos de la selva del Perú. Y así concluimos este video. Esperemos que les haya gustado. ¡Nos despedimos! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chau!